¡Gracias! Es día de fiesta para todos los que peregrinamos en la arquidiócesis de la Ranquilla, párroco de la Santísima Trinidad. Al cumplirse 50 años de ordenación sacerdotal, abramos nuestro corazón a Cristo que viene, respondamos sí a sus llamadas y seguimos con Dios. Amén. ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya, aleluya ¡ah, a, 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 a! El Señor esté con ustedes Contesto Aquí está la esclama del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Misterio de Monseñor Víctor Tamayo Y pidamos a Dios que bendiga a toda su iglesia Al Papa Por el Padre Javier Medina Compañero de Ordenación Sacerdotal Y el Padre Ariel Ávila En su cercanía con las autoridades civiles Ya que el bien común siempre ha sido Preocupación y ocupación de la iglesia Monseñor Víctor Tamayo Monseñor Víctor Tamayo Es desbordado porque realmente es tanta, tanta Las acciones, las llamadas, la presencia De tantos fieles de los municipios De la ciudad, en el norte, en el sur, en el centro De todos sin limitación de barrios ni de personas Sino todos vibrando con el mismo sentido de fe y amor Estamos muy, muy contentos con eso Porque no es a la persona sino al Señor Jesús A quien debemos representar ¿Cuál es el detalle que más lo ha conmovido? Pues yo creo que fue tal vez lo de anoche Porque fue desbordante El club no cabía a la gente Tuvieron que suspender entradas Porque no había donde tenerlos Fue en el country Y realmente usaron los dos salones Y a pesar de usar dos salones No hubo espacio Al final tuvieron que cerrar Porque no había realmente lugar Entonces uno se asusta mucho A pesar de que era tarde Porque eran ya ocho y media, nueve Nos demoramos un poco para iniciar Y con toda la gente de todos los sectores Yo había gente de todos los sectores Que llegarían temprano al amanecer A sus barrios Porque salimos día muy tarde Vamos por 50 años más, ¿verdad? Pues yo sí creo, al menos en el Calancala Cardenal, ¿usted siente que este voto de confianza Que se le dio al padre Víctor Tamayo Se ha cumplido a la perfección? Indudable Víctor ha sido un sacerdote ejemplar En todo sentido Con una entrega inmensa Al Señor y al pueblo Y por lo tanto Ha sido una persona Que ha llevado Lo que dice el Evangelio A producir los talentos Que el Señor le ha dado Es un gran honor como alcaldesa Estar conmemorando los 50 años Del sacerdocio De nuestro querido Tamayito Yo creo que es la persona Que más quiere en los barranquilleros Y bueno Es un verdadero apóstol Es una persona Que lo ha entregado todo Que ejerce un liderazgo Al estilo de Jesucristo Con humildad Con amor Con caridad Pero sobre todo El servicio de los más necesitados Tamayito Como todos le decimos Es amigo de sus amigos Es una persona Con un corazón grande Pero sobre todo Con un corazón bueno Y principalmente Es amigo de las poblaciones Más necesitadas Muy sencillo Y muy humilde Usted lo conoce bien Todo barranquilla lo conoce ¿Cómo es eso? Siendo humilde y sencillo ¿Cómo es él? El Señor fue humilde La Virgen Santísima Siempre humilde Los servidores del Señor Todos deben ser Humildes Instrumentos de Dios Para la salvación De los demás Felicitamos A Monseñor Víctor Nos felicitamos Todos en la Arquidiócesis De Barranquilla Dios los acompaña Música 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 CC por Antarctica Films Argentina